Yo creo que la felicidad depende de la perspectiva de cada quien. Yo necesito para ser feliz ir trazando un camino que me haga sentir plena y que el día de mañana me lleve a algo mejor. Yo necesito para ser feliz que mi familia me dé afecto y que tanto ellos como yo tengamos salud. Yo necesito confianza y libertad para salir con mis amigos. Ser escuchada, que me den consejos cuando lo necesite y que me orienten cuando no sé la respuesta. Practicar algún deporte como fútbol, basquetbol, danza, que es lo que a mí me gusta y me hace feliz. Practicar alguna disciplina como lo es donde de guerra y escolta, lo cual para esto se necesita un espacio seguro para esta actividad. Yo creo que la felicidad radica en disfrutar las pequeñas grandes cosas de la vida. Como no dejar de sentir la satisfacción de reír, jugar, divertirse, sentir la lluvia, el calor, el frío. Y todas esas pequeñas grandes cosas que los adultos por el tiempo han olvidado. Gracias. 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 Gracias.